Casi me muero. Hacer las necesidades y limpiarme con la mano. No, 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 no. Nos daban un tampón al día. No, 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 no. Esto es Más Claro Imposible con Sara Uribe. Vamos a dejarlo todo muy claro. Sara, bienvenida. Ay, gracias. Un saludo muy especial y vamos con todo clarísimo. Más Claro Imposible. Sara, ¿qué es lo más fácil de estar en Survivor, la isla de los famosos? ¿Qué es lo más fácil? Ni la llegada fue fácil. Ni la llegada en esa berracalancha. ¿Usted puede creer? Casi me muero. Casi me muero. No, ya no había nada fácil. Comerse un pedazo de coco sería. ¿Y lo más difícil entonces? No, para mí, hacer las necesidades y limpiarme con la mano. Y limpiarme con la mano. Eso iba, para eso iba. ¿Cómo hacían ustedes? Porque hay necesidades que son humanas y que todos tenemos que hacerlas. ¿Qué hacían ustedes? Hacerlas. ¿Dónde? Hacerlas en el mar y cuando me daba miedo porque pronto había un animal en el mar o algo y porque pues sí, me daba miedo en la arenita, coger, limpiarme, lavarme con la manito el agüita ahí y tapar mi hijo con la arena. ¿Para el desodorante cómo hacían? Nada. ¿Qué te aplicabas? Aguantarnos nuestros olores. Nuestros olores. Empezamos a oler a lo que olemos todos y olemos a humanos. La boca, para mí los dientes, cuidar los dientes es demasiado importante. ¿Ustedes cómo hacían? Muchas veces nos tocó con arena, hacernos con arena, hacíamos con agüita de mar, nos dábamos como enjuagues. Unas cogieron carbón, yo no alcancé a coger carbón. Y con la caulla nos hacíamos la limpieza como si fuera sedantal. Hay algo muy importante y es precisamente el cuidado de la mujer. ¿Cómo hacían ustedes cuando llegaban esos días del mes y en la isla? Mira, es algo súper curioso porque cuando hay muchas mujeres unidas, las feromonas empiezan a hacer efecto. Entonces, si a una le viene el periodo, a todas les viene el periodo. Entonces, si a una le viene el periodo, a todas les viene el periodo. Entonces, era súper complicado. ¿Y para hacer las pruebas? Pues, nos daban un tampón al día. Imagínate, y en una bolsita teníamos que recoger todos los tampones porque, pues, obviamente había que cuidar el medio ambiente. Entonces, era un complejo. Pasaron la bolsita, el tampón al día. Pasaron la bolsita, el tampón al día. Sí, muy teso. Muy difícil. ¿Volverías a la isla de los famosos o a un reality así como este? Ah, yo creo que ahora no hay forma. En otra pasadita de pronto yo lo coloco. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría? No, 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 no. Para nada. Ahora soy como ocupadita, no. Estoy ocupada, no me llamen. No. No, 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 no. No, 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 no. Muy teso esa experiencia. Más claro imposible. Chao, chao.